Veamos algunas de las tendencias del mercado más poderosas en el mundo de hoy. Primero, el bienestar y la belleza. Una industria de gran demanda que no se limita a un grupo de edad. Se ha pronosticado que el antienvejecimiento será una industria de un trillón de dólares en los próximos 10 años. Un trillón de dólares. Aquí hay otra tendencia. La tecnología y las comunicaciones. Es increíble lo que ha pasado en los últimos años. Ahora la gente puede construir un gran negocio de alcance internacional desde su casa. Esto pasa todos los días. Ahora agreguemos una tendencia más. Ingresos adicionales. Cada día miles de personas, desde las generaciones nacidas a partir de los 80 hasta los baby boomers de los 60, están buscando nuevas fuentes de ingreso. Newskin Enterprises es una empresa posicionada justo donde todas las tendencias se cruzan. Y el crecimiento constante mostrado por Newskin se puede resumir en una sola cosa. Innovación. En primer lugar está la innovación de un plan de compensación global, sin fisuras, que permite a sus distribuidores la oportunidad de hacer negocios en 53 mercados de todo el mundo. La innovación también está presente en los productos y ya que la compañía está comprometida a demostrar su diferencia, la tecnología juega un papel importante. Como el escáner biofotónico, que mide de forma no invasiva la presencia de carotenoides en la piel. Newskin adquirió los derechos exclusivos para el escáner y ahora cientos de miles de personas en todo el mundo conocen su puntuación inicial. Y muchos de ellos se han motivado a mejorar su dieta e ingerir los suplementos con un mayor enfoque en los antioxidantes. Entonces, imagínense, nutrición con medición. Luego está el spa galvánico y el nuevo spa facial aprobado por el FDA para el mercado estadounidense. El spa facial cuenta con la tecnología de microcorriente que trabaja con el gel conductor de Newskin para un aspecto más radiante y juvenil. Que como dice la literatura, muchos se preguntarán cuál es tu edad y tu secreto. El antienvejecimiento desde adentro, con la nutrición y desde afuera, con el cuidado de la piel, coincidieron hace algunos años en una nueva y dinámica marca llamada Age Lock. La ciencia que respalda el desarrollo de estos productos incluye un enfoque genético. Y esa ciencia, junto con la innovadora estrategia de lanzamiento de productos que tiene la compañía, ha permitido que el lanzamiento de Age Lock de Newskin sea el lanzamiento más exitoso jamás visto. En los últimos cinco años, la marca de Age Lock representó más de 3.000 millones de dólares en ventas. Evidentemente, Newskin está en un buen momento. Con más de 1.000 millones de dólares en crecimiento anual en solo el 2013, las ventas de la compañía en los últimos dos años combinados excedieron a los 5.000 millones y medio de dólares. ¿Y qué pasará en el futuro? Ya se programaron tres lanzamientos importantes de productos para el 2015 y 2016. Y estos son de gran impacto, incluyendo un programa de cuidado de piel personalizado. Imagínense, cuidado de piel, creado especialmente para cada uno de nosotros. ¿Se ve, entonces, por qué Newskin hace una proyección tan grande del crecimiento de sus ventas al final de esta década y los años que siguen? Recientemente, Truman Han, el presidente y CEO de Newskin, dijo textualmente, Nuestra meta para el 2020 es convertirnos en una empresa de 10.000 millones de dólares. Esto nos permitirá pagar entre 4.000 y 5.000 millones de dólares a nuestra fuerza de ventas. Cuando vemos nuestro alrededor, creemos que podemos generar ese nivel de éxito. ¿Y qué significa esto para ti? Triplicar las ventas hasta 10.000 millones de dólares crea una ventana de oportunidad sin precedentes. Nada así sucedió antes en nuestra industria y quizás nunca vuelva a suceder. Esta no es una historia que beneficiará a unos pocos afortunados, sino que está buscando crear la libertad personal para decenas de miles de personas visionarias que estén dispuestas a trabajar duro e inteligentemente en los próximos cinco años. ¿Estás contento cómo te ves y cómo te sientes? ¿Cómo estás envejeciendo? ¿Estás satisfecho en el lugar donde pasas el tiempo? ¿Cómo te sientes acerca de tu cuenta bancaria? ¿Tu estilo de vida? ¿Estás satisfecho con el impacto que estás teniendo en el mundo y el legado que vas a dejar? Sea que se trate de los productos, del negocio o ambos, tú deberías aprender más acerca de Newskin. Así que vamos a recapitular. Las tendencias del mercado están creando una enorme demanda de productos contra el envejecimiento y la incomparable solución de Newskin se llama Age Lock. Esta es una empresa de 30 años de edad que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York y la compañía ha invertido más de 1.500 millones de dólares en el desarrollo de productos patentados que tratan las fuentes del envejecimiento. La línea de los productos incluye consumibles en las categorías del cuidado de la piel, nutrición y el control de peso, incluyendo el lanzamiento de los nuevos productos y de gran importancia ya programados para ser lanzados. Más allá de eso, Newskin está haciendo una enorme diferencia cada día en miles y miles de vidas a través de los galardonados programas filantrópicos. Asegúrate de obtener más información acerca de la Fundación Forced for Good y el programa Nourish the Children. Hay un gran espacio para que tú juegues un papel en el crecimiento de nuestro mercado. Necesitamos gente buena para lograr nuestras metas en América y en todo el mundo. Todos los días, mujeres, hombres y parejas de ampla variedad de procedencia se unen a Newskin. ¿Es Newskin el negocio adecuado para ti? Sí, contacta de nuevo a la persona que te invitó y obtén los detalles de nuestro programa de mentoría y apoyo y de nuestro sistema de entrenamiento paso a paso y aprende cómo puedes empezar de inmediato. ¿Qué sucedería si pudieras decidir la forma como envejeces? ¿Si pudieras ir más allá de la comodidad? ¿Qué pasaría si pudieras hacer una diferencia?